26 minutos por encima de las 10 de la mañana de este 2 de enero de 2013, el primer día laborable de este año recién comenzado y nuestra también penúltima cita, también hay que decirlo, lo voy diciendo para que aquellos que son habituales de nuestro programa en sus distintas secciones pues sepan que la semana que viene será la última, no la última, quiero decir que termina ni mucho menos sino que haremos un breve paréntesis por aquello del carnaval, del concurso, del carnaval no, el concurso de agrupaciones, que el carnaval es otra cosa distinta que empieza el día 8 de febrero, pero por motivo, con motivo del concurso de agrupaciones haremos una pausa de algo más de un mes en que estaremos ausentes de este espacio. Y como hicimos desde el pasado mes de noviembre, hoy vamos a conocer quiénes son los ganadores precisamente de ese certamen de relato corto que aquí organizamos, que aquí comenzamos y que cuyo plazo de presentación de trabajo, de envío de trabajos, finalizó el pasado 14 de diciembre. También seguramente lo recuerdan. Simplemente decíamos que a partir del 14 todos aquellos cartas, sobres por correo postal que llegasen tendría que tener fecha del día 14 de diciembre, cosa que ha ocurrido también, y que por correo electrónico pues quedaban limitados a esas 12 de la noche del día 14, a excepción de que algún trabajo llegase por correo electrónico, que también ha ocurrido, y que por mor del servidor, como queda reflejada la fecha en la que se envía, pues se pueden admitir, evidentemente. Como el jurado ya ha efectuado su fallo, su lectura también de los trabajos, en breve, dentro de un ratito, antes de las 11 de la mañana, diremos quiénes son los ganadores, porque finalistas los ha habido, según el jurado, y también conoceremos quiénes son los ganadores de este certamen. Es, como saben, un certamen muy modesto, es un certamen hecho por primera vez, haremos el próximo año probablemente, también haremos el segundo, en el que pretendemos únicamente dar a conocer precisamente lo que es las capacidades literarias y de escritor o escritora que tienen ustedes, algunos acostumbrados, otros no acostumbrados. Era algo muy sencillo, era algo muy breve, simplemente en un folio, pues contarnos una historia, un tema libre, cualquiera que quisiera hacerlo, enviárnoslo, y la verdad es que ha tenido buena aceptación, porque hemos tenido muchos trabajos. Antes de continuar, también los buenos días y la bienvenida a Sonia Brunard, escritora. Muy buenos días, Sonia. Buenos días, Guillermo. Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Muchas gracias. También a Palma Medina, escritora. Buenos días y feliz año nuevo. Hola, buenos días, feliz año, ¿qué tal? La silla de Isabel, que yo creí que iba a estar aquí hoy, sigue sin ocuparse, porque Isabel sigue perdida por la capital del reino. Se sabe de ella que se fue para pasar la noche buena en el fin de año y no se ha vuelto a saber nada más. Con lo cual no sabemos, Isabel, por dónde anda. O sea, dicen que en Madrid, pero claro, Madrid es muy grande, con lo cual no sabe bien nada de ella, ¿no? No, no sabemos si uno de los paraguas de la Puerta del Sol la otra noche sería el de ella, sí, sí. Probablemente, pero no sabemos nada de Isabel Maneiro. Vamos, es que no está ni por las redes sociales, por ningún sitio. Yo no sé si está en una juerga permanente desde el día 24 o no sabemos. Supongo, supongo, porque algunas veces manda un mensajito o te manda un SMS. No sabemos nada de Maneiro. Sí, a mí me ha felicitado por Facebook. A mí también me ha felicitado el año nuevo, sí. Pues a mí no. Vaya. ¡Ay, ay! Pero bueno, en cualquier caso yo espero que el miércoles, que todo vuelva a la normalidad ya, prácticamente estamos en la normalidad, pero faltan todavía los reyes, pues supongo yo que se sentará por aquí y nos contará sus andanzas por Madrid. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, era importante también tenerla aquí a ella para hablar un poquito de este certamen, porque ha habido muchos trabajos, ¿no os parece? Sí, sí, bastantes. Más de los que pensábamos. Bastantes, sí. Más de los que pensábamos en un principio, sí. Muchos trabajos sobre muchos temas en las que no sabemos quiénes son los autores, porque hoy diremos quiénes son los ganadores y abriremos sus plicas, sabremos quiénes son, se firma con un seudónimo y conocemos quiénes son y de dónde, evidentemente, los trabajos que han llegado. Pero por lo que se ha podido comprobar, aparte de que ha habido muchos trabajos, hay también un nivel alto, un nivel valorable de calidad. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? O sea, hay algunos que han destacado desde el principio, porque yo creo que aquí, aparte, como era un tema libre, evidentemente te puede gustar más o menos un tema que otro. Yo, por ejemplo, soy, que no me gusta nada la ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, como el tema era libre, pues ha habido cosas a lo mejor un poco más así, pero lo que se avalora sobre todo es la forma de redactar y hay cosas de muy buena calidad que, hombre, que si no se dedican a esto profesionalmente, pues todavía sorprende y gusta más, ¿no? ¿Y debajo de tu punto de vista, Sonia? Bueno, yo también me he sorprendido, la verdad, porque aparte de que hay historias bastante originales, sí que se sabe o por lo menos se nota un poco, ¿no?, que son personas, evidentemente, que no se dedican a esto y se la han currado bastante, la verdad es que sí. Hay personas que han participado, que han mandado sus trabajos, que podrían dedicarse profesionalmente a la escritura a tenor de lo que se ha leído. Yo pienso que sí, es cuestión de, a la vista está, no es cuestión de ponerse. Y, bueno, a mí por lo menos en la página hay mucha gente que me dice que, bueno, que no sabía si lo iban a enviar o no, tampoco supongo que me lo querrían decir, pero por lo menos las ganas y la ilusión de intentarlo, ¿sabes?, se ha hecho y en el momento en que se intenta siempre se puede conseguir. Efectivamente. Como digo, son muchos, que son muchos papeles los que tengo aquí encima, ordenarme toda la mesa para sacar todos los papeles de aquí. Como digo, son muchos los trabajos que se han presentado, son muchas las ideas que se han puesto sobre el papel. Y hay que tener en cuenta que tampoco era nada fácil por aquello, bueno, fácil tampoco difícil, pero fácil porque quien tenga la capacidad de redacción de escritura en un folio y con las normas que regía este cercamen, bueno, pues han expuesto, han desarrollado una idea. Hay quien lo ha sabido captar, hay quien no lo ha sabido captar también, ¿no? Hay de todo. Volvemos a lo mismo. Un día Sonia no vino, pero estuvimos aquí hablando, Isabel y yo, un poco. Hombre, el tema de las faltas de ortografía, cuando te presentas a un concurso literario, hay que cuidarlo un poco, independientemente del tema almóndigas. Que eso ya creo que nos quedará aquí como... Eso forma parte ya de... Efectivamente, que nos quedará un poco como anecdótico, ¿no? El tema almóndigas. Dentro de la tertulia. Que la gente me lo pide así en el bar, ¿eh? Claro, claro, efectivamente. Yo creo que ya eso más me está hecho. Una de almóndigas con tomate. Entonces, pues bueno, independientemente de eso, vuelvo a repetir, del tema que al ser libre daba muchísima más libertad que cada uno expresara. Ha habido relatos escritos en plan cómico, otro en plan serio, un poco de todo. Pero sobre todo, hombre, lo que se valora es el estilo. Porque yo vuelvo a lo mismo. Escribir no es fácil. Porque incluso cuando tienes que hacer un escrito de... Una simple nota, ¿no? Pues para el profesor de tu hijo o lo que sea, no es fácil. Pero aún lo es más difícil escribir bien. Por supuesto. Y que el lector entienda lo que tú estás queriendo expresar. Que muchas veces que incluso en libros publicados te pasa que, bueno, que te quedas como diciendo un poco, pero aquí, ¿qué ha querido decir el autor? Y tienes que volver a retomar y volver a leer el estilo, que sea fluido, que sea fácil. O sea, que eso es lo que yo creo que hemos valorado más. Y aparte de las faltas de ortografía, que evidentemente se han visto algunas faltas de ortografía, puede ser que no se haya corregido el texto a la hora de escribirlo. También puede ser que no se tenga el conocimiento suficiente de las palabras que se han utilizado, que también puede ocurrir. También, sobre todo, en la estructura literaria del texto. Hay personas que los puntos y las comas como que forman parte de algo y del teclado del móvil y se ha acabado, ¿no? Y en un texto tienes que expresar una idea, pero tienes que darles tiempo al lector a que vaya pillando la idea, ¿no? Yo, la verdad, es que la mayoría me ha sorprendido porque sí que está muy bien escrito, pero también nos hemos encontrado, no nos vamos a engañar con alguno que tú mismo te tienes que imaginar cómo va la historia, porque ni se para ni... o se para cuando muchas veces hay gente que escribe tal y como piensa, ¿vale? Entonces, no se da cuenta de que tus puntos suspensivos a lo mejor deberían ser una coma o un punto y coma, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que tener cuidado también con eso, pero bueno, igualmente creo que el esfuerzo hay que valorarlo, ¿no? Eso, por supuesto. Se ha valorado, habéis valorado el esfuerzo que han puesto todos los que han participado. Repito que han sido muchos trabajos los que nos han llegado. Por supuesto, se hizo por parte del jurado una primera selección del que se escogieron unos finalistas y de esos finalistas pues hay tres escritos, tres trabajos que son los que han ganado. Como saben, se establecen tres premios. Vamos a intentar a ver si el próximo miércoles los podemos tener aquí o bien por teléfono, sobre todo para o bien entregarles el premio, que van a ser libros, evidentemente, o bien enviarles al lugar del que sean, porque ha habido algo que también ha llamado la atención. Ha habido gente que no solamente de Cádiz, gente de fuera también incluso de Cádiz. Sí, sí, por lo visto eso me has comentado tú, ¿no? Que la, vamos, evidentemente, claro, se sabe por el matasellos y tal. Está claro. Y que, exacto, que mira si tiene difusión esto, ¿no? Y se escucha y tal. Hombre, también es verdad que por Facebook lo compartimos nosotras y tal, pero que sí que es cierto que sí que te da la alegría de saber que, bueno, que por lo menos tiene esto difusión. Sí, tiene mucha difusión y sobre todo, repito, el nivel, según el jurado, el nivel medio de calidad es notable, tiene un notable, porque ha habido bastante calidad, ha habido un poquito de todo, evidentemente, pero ha habido bastante calidad. Pero como digo, se hizo de una primera selección de esos trabajos, que tenían que tener una nota, una puntuación, por así decirlo, mínima, unos finalistas, está claro también, y luego tres trabajos que son los que han ganado. Tres premios que, como digo, muy modestos, porque esto es un certamen muy modesto, que únicamente pretende incentivar el hábito a la lectura, y si es posible, porque para poder escribir también hay que leer, y si es posible también el poder escribir. Personas que a lo mejor en su vida, en su vida, han escrito nada o no han participado probablemente con nada, con ningún escrito, ningún certamen, pero que muy probablemente, aunque repito que esto sea muy modesto, sirva, por ejemplo, para que se animen a participar en algún que otro certamen, en algún que otro concurso, en definitiva, que se animen a exponer sobre papel sus ideas sobre cualquier tema de que sean sobre los que quieren hablar. Pueden salir incluso ideas para libros de lo que también se ha presentado, no sé si es lo que os parece, digo yo. Sí, hombre, por supuesto que sí, además, bueno, ya te digo, animar a la gente, tanto a los tres finalistas como a los demás, que todo se pule. O sea, que nosotros mismos que tenemos libros publicados, siempre pasan por manos de un corrector, todo libro publicado, pero yo creo que hasta los de los grandes escritores de este país, además, yo creo que siempre es bueno que una segunda persona te dé un poco una objetividad sobre lo que has escrito, y yo he visto aquí cosas que quizá no son los que han ganado, pero que son estilos que, bueno, que se puede pulir, que se puede corregir, y que, bueno, que es fantástico, vamos. Y además que aquí no se ha cerrado la puerta absolutamente a nadie por su condición de que sea escritor semi, por así decirlo, profesional, ni escritor novel, para nada, podía participar cualquiera. De hecho, no sabemos, no sabe el jurado tampoco todavía de quiénes son los trabajos premiados, puesto que están escritos, repito, bajo un seudónimo cuyas plicas están ahí, y que conoceremos también un poquito más tarde cuáles son esas plicas. Bueno, lo que sí tenemos son, ah, por cierto, antes de nada, agradecer también a las libreras, que va a ser quien nos va a dar esos libros, que van a ser los premios, los tres premios que vamos a decir dentro de un momentito. Gente muy vinculada, muy comprometida con el mundo de los libros, y ya no desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista de la difusión de la lectura. ¿No creéis? Las libreras. Sí, hombre, las libreras, pues sí. ¿Están ahí con los papeles? Estamos, sí, aquí, estamos aquí un poco, tenemos hoy la mesa llena de papeles. Sí, bueno, las libreras ya de hecho colaboran aquí con esta casa, ¿no?, con el programa El Farol. El farol, cierto. El día que yo estuve, pues Ausi tuvo el detalle de buscarme además... Le regalaron un libro de poemas. Un libro de poemas que me encantan, y bueno, en esta ocasión también lo hablamos con ella, y sí, pues ahí promocionando la cultura, ¿no? Eso es importante. Por tanto, las libreras, muchas gracias, porque va a ser quien done los libros que sean para los tres premios de este certamen de relato corto que aquí organizamos. Bueno, pues, ¿tenemos ya los tres trabajos, o no? Sí, tenemos los tres trabajos. Empezamos por el tercer premio, si os parece. Sí. Saber el trabajo que es el tercero, el segundo y el primero, y tendremos, efectivamente, sabremos a quiénes pertenecen estos trabajos. A ver, como secretaria portavoz del jurado, Palma Medina... Sí, me tocó, ¿no? Secretaria portavoz del jurado, que es, quien va a decir, los tres trabajos. Un jurado que se ha reunido durante las Navidades, concretamente, y que después, repito, de una primera selección, se quedaron con una serie de trabajos. De ahí han salido, después de conseguir una puntuación, por así decirlo, mínima, porque había cosas, como han dicho Palma y Sonia, cosas que prácticamente no podían formar parte, no tenían la calidad mínima para optar siquiera a tener una puntuación que le incitara a ser también finalista. Después de haberle otro los trabajos, tres premios, un tercer premio, un segundo y un primero, que corresponden a quién. ¿A qué trabajos? Pues mira, vamos a ver, el tercer premio corresponde a un relato que se llama Despertar, ¿vale? Y su autora, en este caso, se llama María del Mar Rodríguez Pino, y es nada menos que de Córdoba. De Córdoba. Estábamos hablando lo que estábamos hablando antes, efectivamente, por aquí Calle Historiador, Jaén Morente, de Córdoba. Entonces, pues, bueno, tiene aquí un móvil, un correo electrónico, ya nos pondremos en contacto con ella. La semana que viene, si es posible, contactar con ella. Hombre, podríamos contactar en el día de hoy. Lo que ocurre es que los teléfonos no se pueden dar públicamente por antena. Pero, en cualquier caso, si mi compañero activa en el control ese sistema que tenemos, Jaime, si es posible activar ese sistema que tenemos para poder hablar, pues te facilito un número de teléfono que está ahí. Déjame el número de teléfono. Mira, aquí están los datos del tercer premio. Este es el tercer premio. Está anotado concretamente. Este es el tercer premio. Se llama Despertar y es... Este es el tercer premio. María del Mar Rodríguez Pino, que es de Córdoba. Te voy a enviar un teléfono, te lo voy a poner un teléfono, Jaime, para que es posible, si es posible, podamos contactar. Vamos a ver, este, este y este. El nueve, este y este. Este, este y este. Creo que lo tienes ahí ya, me parece. Y vamos a intentar, mientras tanto, contactamos con María del Mar y con su trabajo. El segundo premio, ¿a quién le corresponde? Lo va a decir Sonia. Lo va a decir Sonia. ¿Cuál es el segundo premio? Bueno, el segundo premio es del rato que se titula Soñando Contigo. Y la ganadora... Que se ríe. ¿Por qué se ríe? Porque Celaya García... ¿Celaya García? Celaya García, sí. Que ya sabemos que es muy seguidora nuestra. Sí, señor. De aquí, de Cádiz. Entonces se ríe por eso, porque estamos ahora abriendo las plicas. Y además no de la semana que me ha dado. Ya, para saber a ver quién... Qué quién era, qué quién era. Y claro, hasta ahora mismo nosotros no lo hemos sabido. Así que imagínate. Pues se acaba la ley ahora mismo la plica. Está puesto el segundo premio. Y también intentaremos, si es posible, contactar con Celaya, que ha conseguido el segundo premio de este certamen de relato corto. Sí, hemos conseguido la comunicación con María del Mar Rodríguez, en Córdoba. María del Mar, muy buenos días. Sí, María del Mar. Hola, buenos días. Buenos días. Te llamamos desde Onda Cádiz, en Radio Televisión. Estamos en directo y acabamos de hacer público el fallo del jurado del tercer... Perdón, del primer certamen de relato corto, en el que tú has participado desde Córdoba y has obtenido el tercer premio en este certamen. Pues muchas gracias. Por tu trabajo de despertar. Ah, vale. Y mandé un par de ellos, tú miras, el despertar. El despertar. Según el jurado, es un muy buen trabajo, bien desarrollado, muy bien escrito. Se han valorado, por supuesto, la idea, se ha valorado la escritura, se ha valorado la narración, se ha valorado todo y te ha valido este tercer premio. ¿Cómo llegó hasta ti este certamen? Pues a través de Sonia. Yo os veo desde Córdoba, os veo en diferido, por la tarde, por la mañana trabajo, pero ya a través de ella me lo comunicó y la verdad que lo dejé así como para el final. Yo soy de las que lo mandó en el último momento. ¿Y te dedicas a la escritura o es una afición que tienes? Es una afición. Yo soy maestra. Ajá. Pues mira por donde enviaste, es más de un trabajo, este despertar, un muy bonito relato, por cierto, te ha abrido este tercer premio. Va a ser imposible o muy difícil que te puedas venir hasta acá, dice, a recoger tu premio, pero te lo haremos llegar a tu domicilio. Vale, yo lo agradezco muchísimo, me ha hecho mucha ilusión. Pues un libro va a llegar, qué mejor que regalar a alguien que escribe que un libro, ¿no te parece? Me parece perfecto. Pues María del Mar, enhorabuena, que acabamos de abrir tu plica ahora mismo, acabamos de verla y hemos sabido que tú eres la que has conseguido ese tercer premio. Así que te haremos llegar. Felicidades, feliz año nuevo, que te animes a seguir participando en el segundo que convocaremos en este año 2013 y haremos llegar a tu domicilio ese libro, por gentileza, de las libreras. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Mar. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Enhorabuena. 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 Gracias. Pues María del Mar Rodríguez Pino, esta maestra, esta profesora de Córdoba, que a través de las redes sociales, Sonia lo publicaba en su página, conoció la asistencia del certamen, ha participado y mandó más de un trabajo y este, su trabajo despertar, ha conseguido ese tercer premio. El segundo premio nos decía que era de... De Celaya García. Celaya, que ha conseguido ese segundo, se llama el relato... Soñando contigo. Soñando contigo. ¿Con Celaya tenemos oportunidad de hablar o...? Seguro, a ti nos está viendo. Está temblando al lado del móvil. Pues déjame que ya... Vamos a ver. Dando salto, ¿no? En el sofá. Que hemos abierto la plica y por eso se reía Sonia, porque es Celaya, este, este... Y este, 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 este y este, si no me equivoco. Te lo paso, Jaime, para que si es posible, este es el segundo premio. Hablemos con Celaya, con su trabajo, me ha dicho que se llamaba el trabajo... Soñando contigo. Soñando contigo, perfecto. Pues aquí estaba en su sobre, estaba la plica y ahora dentro de un poquito abriremos también la del primer premio. Vamos a ver lo que decíamos que... Bueno, el caso de María del Mar, profesora, maestra, escribe por afición, pero puede perfectamente desarrollar una obra literaria. No sé qué os parece. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Yo la animo muchísimo a ella a escribir, porque ella no lo había escrito antes nunca, pero se aficionó a mi blog y de ahí creo el suyo. Y la verdad es que muy bien. Fantástico. Celaya, buenos días. Hola, buenos días, cariño. Enhorabuena. Muchas gracias. El segundo premio para tu trabajo. Vale, me ha encantado. Estábamos aquí, Sonia y Palma, y estábamos abriendo las plicas, que es lo último, sabíamos tu pseudónimo, naturalmente, pero no, la plica no se ha descubierto que eras tú y por eso se reía Sonia. Sí, le he visto la cara a mi amiga. Oye, te animaste. A ti también te gusta mucho escribir. Bueno, sí, me ha gustado. Le he cogido gustillo. Le ha cogido gustito. Sí. ¿Quién te ha hecho picar el gusanillo? No me digas que ha sido Sonia. Claro. Sonia. Ella se la ha propuesto y lo ha conseguido con varias personas. ¿Y la idea del relato? La idea del relato, bueno, pues yo se lo he escrito a mi abuela y cuando lo leáis públicamente se dará cuenta a todo el mundo. Y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión que sea con este. Por supuesto, por supuesto que sí. Oye, que lo que hace falta es que, en primer lugar, nos gustaría contar contigo que vinieses el miércoles que viene. Hombre, por supuesto. Para entregarte tu premio, tu libro. Vale, ahí estaré. Ya sabes, aquí, sobre 10 y 10, 10 y cuarto de la mañana, te esperamos aquí, porque a Córdoba María del Mar no va a poder venir, pero sabremos llegar, y contigo sí podremos contar. Así que te veremos aquí el miércoles que viene. Estupendo. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, Celaya. Enhorabuena, Celaya, un beso. Feliz año. Un besito a todos. Muchas gracias, igualmente también para ti. Bueno, pues tenemos el segundo premio que es de Celaya García Rincón Sepúlveda, que es de aquí, de Cádiz, concretamente vive en el centro de Cádiz. Y el primer premio de este primer certamen de relato corto, ¿quién tiene la plica? Yo, yo la acabo de... ¿De abrir? De abrir, sí. Es también de Cádiz. Bueno, yo creo que este ha sido un relato que todos, yo creo que desde... El curalo, ¿verdad? Sí, yo creo que desde el principio, fíjate qué casualidad que cuando llegaron nos repartimos entre los cuatro y fui precisamente el primero que yo leí. Y a mí me impactó, te lo digo en serio, primero porque al ser el primero no me esperaba ni que fuese a estar tan bien escrito y que sobre todo la temática, ya te digo, cada uno tiene sus preferencias literarias, ¿no? A mí me tocó y entonces fui yo la que le di la puntuación más alta y luego muchas veces esto de lo de amor a primera vista, ¿no? Que pensé, es el primero que he leído y me encantó. Luego sí que vi que luego vosotros cuando lo leísteis lo puntuasteis, también le disteis una puntuación bastante alta y yo creo que es el que ha despuntado desde el principio y a pesar de que han ido llegando y que con total objetividad hemos ido tratándolo, pero yo creo que desde el principio era el que tenía más esto de despuntar como ganador. Que conste que como todo certamen o concurso literario que se precie, no sabíamos quién había escrito cada trabajo hasta hoy que hemos abierto las plicas de los trabajos finalistas. Por eso era la cara de sorpresa, por ejemplo, de Sonia y sobre todo los trabajos que han llegado de fuera, como es el caso de Córdoba, por el tema del correo, se sabe que viene de fuera de la capital, eso es obvio, ¿no? Pero no sabíamos nadie quién escribía cada trabajo. En este concreto el premio se queda en Cádiz. ¿Quién es el autor o autora? Otra chica, o sea, es increíble. Tres mujeres. Mujeres al poder escritora, efectivamente. Pues mira, se llama María Antonia Barrera Lapi, vive en la calle Carlos Alla en Cádiz y bueno, su pseudónimo era Mabala. Y el título del relato, que lo diga Sonia, Tras mi Ventana. Tras mi Ventana. Tenemos el teléfono también ahí, porque era también un requisito, era el pedir domicilio, teléfono de contacto, eso lo voy a pasar a mi compañero Jaime, para que mientras Sonia comenta cuál es el título, yo podré pasar este número, este, este y el 8, el 2 y este otro número, y este y este. Vamos a ver si podemos localizar a María Antonia Barrera Lapi, que ha conseguido el primer premio, y yo creo que, como decía anteriormente Palma, por unanimidad del jurado, que ha estimado que este trabajo desde un principio, que era el que ella leyó concretamente, pues se le ha valido la calificación por parte de todos los que forman el jurado. Un magnífico trabajo, reúne todos los requisitos para conseguir un premio, la historia, cómo la desarrolla, cómo la ha escrito, la estructura literaria, ni una sola falta de ortografía, usa perfectamente los puntos y las comas, es concisa, pero a la vez explicativa y enriquece el relato. En definitiva, todo el jurado ha entendido que era el primer premio. María Antonia, buenos días. Buenos días. Le llamo desde Onda Cádiz, Radio y Televisión, desde Buenos Días. Hola, hola. María Antonia, no sé si está viendo la televisión ahora mismo. Sí, sí, os estaba viendo. Os estaba viendo, como cada miércoles creo, ¿no? Que va, es súper complicado, porque es que yo trabajo por las mañanas y hoy es que estoy de vacaciones. Ah, estupendo. Y estoy aquí con mi hija y digo, venga, vamos a verlo, a ver si hay suerte, y es que no me lo creo, vamos. Pues Mabala, ese seudónimo bajo el cual, que lo hemos descubierto al abrir en la plica hace un momento, está el relato Tras mi ventana, que ha sido el que ha ganado el primer premio a este certamen de relato corto. Sí, porque escribí varios y digo, uy, vamos, pero vamos, sé cuál es, vamos, y no me lo crees, y no me lo creo. No, pero yo no te lo crees. Es un certamen muy modestito, pero evidentemente lo que pretendemos es fomentar el hábito de la lectura y fomentar el hábito de la escritura. ¿Te dedicas a escribir? ¿Lo haces por afición? No, no, bueno, por afición no, por pasión, porque me encanta, pero no profesionalmente, que va, imposible. Y a lo mejor tu actividad laboral tiene algo que ver con la docencia. No, nada, nada, nada. Yo trabajo en una oficina, vamos, nada. Lo cual yo creo, Sonia Palma, que daña mucho más mérito y valor a una persona que ha dicho que le apasiona escribir. ¿No os parece? Sí, sí, yo estoy sorprendida, ya te digo, porque, bueno, me imaginaba que, no sé por qué, pero me imaginaba que nadie se dedicaba a esto profesionalmente, sino exactamente, como dice ella, por afición, por pasión, y sí que es verdad que cuando te gusta algo se refleja, porque, ya te digo, yo le doy mi más sincera enhorabuena, porque a mí es un relato que me encantó. De hecho, he sido yo la que le puse la retocción más alta, y la verdad es que me llenó, me encanta su forma de escribir, y es curioso, ¿eh?, cómo en un simple folio, que eran las bases del concurso, se puede decir tanto, porque es muy difícil escribir una novela de 600 páginas, pero es igualmente difícil, en un solo folio, expresar un sentimiento como expresa ella aquí. Está en mi ventana, porque ha habido, María Antonia, ha habido del jurado quien se ha fijado, todos nos hemos fijado en todo, pero quien se ha fijado más en la estructura, otros en la historia, hay quien se ha fijado más en la forma de escribir, y dice, y se punto va bajito, evidentemente, faltas de ortografía, que eso era totalmente imperdonable. En tu caso, se puede decir que tú enviaste, ¿cuántos enviaste? Envié tres. ¿Tres? Pues se te ha valido uno de ellos, en tu caso es el relato perfecto, para entendernos, vamos. Es que no me lo creo, yo quiero agradecer a Palma sus palabras, porque vamos, no sabe lo que significan esas palabras, yo, vamos, es que estoy emocionada. Pues enhorabuena, en cualquier caso, ¿podemos contar contigo aquí el miércoles por la mañana? Bueno, tendría que hablar con la empresa, a ver si es posible. A ver si fuera posible, y si no, también te haríamos llegar tu libro, pero qué mejor que regalar un libro, que gracias a las libreras, como digo, no solamente desde el punto de vista comercial también, desde el punto de vista de afición en la lectura, hace mucho en favor, precisamente, de que se lea y de que se escriba, como es tu caso. Perdona, Guillermo. Sí. Yo quería saber, como dice que no puede el programa, cómo se ha enterado de lo del concurso. Eso digo yo. Pues mira, un de estos, creo que son los sábados, ¿no? Y los domingos también echan un resumen en la Cádiz. Hay un resumen en el programa. Y así es como yo consigo ver un poquito en la Cádiz. Y fue, es que de verdad, y aparte con la niña también es muy complicado, porque es chica, pero yo qué sé, ese día lo puse, vamos, coincidió, y bueno, me faltó tiempo, vamos, enseguida recibí, vamos, fue enseguida, y vamos, yo creo que fue casualidad, no sé, o causalidad, que la verdad es que no lo sé. No, como dice Sonia, las casualidades no existen, efectivamente, sino que tú estabas predestinada a participar y te buscaste un huequecito, escuchaste la convocatoria del concurso literario de este relato corto y has participado. Y mira, enviaste tres trabajos. Uno, el primer premio que vamos a leer, los tres premios los leeremos la semana que viene. Aquí tendremos a Celaya, que vendrá. Otro premio, el tercero se ha ido para Córdoba, que no va a poder estar aquí presente su autora. Y este primero nos gustaría siempre que fuera posible, que con el trabajo no se juega. Y bueno, como están las cosas, si fuera posible, María Antonia, el poder verte aquí el miércoles. Un ratito, por favor, media hora. A mí me encantaría conocerla porque creo que tienes un don maravilloso y que tenías que seguir desarrollando, te lo digo, totalmente en serio. Pues lo he dicho. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Ojalá que fuera posible. Enhorabuena, María Antonia. Muchísimas, muchísimas gracias por todo. Y que te sigas animando cuando convoquemos otro que participes. Vale, vale. Muchas gracias. Gracias, enhorabuena y feliz año. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos los tres premios de este certamen. Nos tenemos que marchar ya. Sí leeremos el próximo miércoles, efectivamente, los trabajos. Muy rápidamente, el libro que tú te has recomendado. Sí, muy rápidamente, además decir que, bueno, es de una escritora gaditana, periodista de Canal Sur, Sandra Pérez Castañeda. Estuve el jueves pasado en Alejandría en su presentación. Se llama La ciudad que rompe sueños. Una novela fantástica que me está sorprendiendo porque además trata un tema muy, muy delicado, como es el tema del suicidio, un tema todavía tabú. Parece mentira, ¿no?, en los tiempos que corren. Y bueno, decir que además mañana Sandra y yo estaremos en el Palacio de la Navidad, lo que es el Palacio Arámburo, en San Antonio, ella presentando, leyendo, firmando libros y yo también. Además, vamos a intentar hacer una cosita muy original. De ella me presentará a mí, yo a ella. Y estaremos con nuestras obras. Quiero que lo enseñes porque te digo una novela. Estoy por la mitad, más o menos. Y es una novela, a mí, por ejemplo, es que me ha impactado. Lo digo en serio. De la forma tan sutil y tan bella que trata un tema tan complicado y tan triste como puede ser el suicidio. Efectivamente. La ciudad que rompe sueños de Sandra Pérez Castañeda. Mañana, concretamente, como decía Palma. A las 7. Estaremos allí firmando un coloquio, leyendo de todo, un poco. Y también muy rápidamente, porque hoy no está Manoli después del programa y por el hecho de lo que se llama la continuidad, ¿verdad, Jaime? Hay que cuadrarla. Bueno. El libro que tú recomiendas. Yo me traigo unos pocos de Oso. Vida, amor y risa. Qué buena conjunción, oye. Tiene muchos. Tiene infinitos libros. Lo que le está diciendo a Palma afuera. Que este hombre tiene que tener 200 años, por lo menos. Y Oso. El libro de la vida y la muerte y conciencia. Tanta contemplación. Sí, señor, para poder leer. Es de la India y, bueno, se nota claramente de lo que va. O sea, trae un poco aquí a nosotros lo que es la cultura y la forma de pensar y de sentir y de vivir de Oriente. Que se acercan los reyes, que vienen de Oriente, precisamente. Que hay que regalar libros. Que aquí están los libros. ¿En qué está yo él pensando? La ópera prima de Sonia y, por supuesto, Contra la ley de Dios, novela de gran éxito que me he enterado de Segunda de Palma Medina. Que digo que nos tenemos que marchar ya. Enhorabuena por los éxitos del 2012, que también se conviertan en el 13. Gracias, Palma. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Aquí tenemos a los premiados y le iremos los trabajos. Las premiadas en este caso, sí. Gracias, Sonia, también. Hasta miércoles. Y a ustedes, que nos vamos rápidamente con imágenes de Cádiz y también con la Isla Bonita de Madonna. Mañana será jueves, si no me equivoco. Aquí estaremos a las 8 de la mañana. Buenos días. Cádiz.